Delincuentes, provistos de armas de fuego ingresaron a una vivienda ubicada en la avenida El Sol con circunvalación de la urbanización Las Mercedes en la ciudad de Juliaca. Ahí los fascinerosos redujeron a los propietarios, maniatándolos de manos y pies. Según versiones de las víctimas, habrían sido siete los delincuentes quienes, provistos de armas de fuego, ingresaron al inmueble donde se llevaron 1.600 soles aproximadamente. Inocentemente, ellos van abiertos, entonces ahí es lo que hacen. Esas, de días. Esas, vamos a responder. Como ellos estaban ahí en la casa, seguramente alguien se va a haber abierto y pues ellos van a aprovechar. En tanto, se sabe que los mismos propietarios de la vivienda se dirigieron a la comisaría de Juliaca para que los efectivos de la policía realicen las diligencias respectivas y capturen a los delincuentes.